Zac Efron estuvo al borde de la muerte unos días antes de la Navidad, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a que contrajo un virus variante de la tifoidea. Efron se encontraba grabando la serie de documental Killing Zac Efron en una de las islas de Papua, Nueva Guinea, cuando enfermó, por lo que la producción lo trasladó en un avión en la ciudad más cercana y ahí fue llevado a un hospital donde oportunamente fue atendido, informó Isaac Pérez. ¡Gracias!